Me dicen el mujeriego Porque a todita las quiero La mujer es mi delirio Siento que sin ellas muero Cuando yo me voy a un baile de belleza me rodeo Pues quieren bailar conmigo Y yo para todas tengo Es el mujeriego que ya llegó Las muchachas gritan con emoción A ese mujeriego lo quiero yo Me siguen las nenas y te amo un montón Yo soy mujeriego y sí señor En todos los bailes soy el mejor Yo soy mujeriego y es mucho honor Si quieren al cuate Ese soy yo Porque a todita las quiero La mujer es mi delirio Siento que sin ellas muero Cuando yo me voy a un baile de belleza me rodeo Pues quieren bailar conmigo Y yo para todas tengo Es el mujeriego que ya llegó Es el mujeriego que ya llegó Las muchachas gritan con emoción A ese mujeriego lo quiero yo Me siguen las nenas y te amo un montón Yo soy mujeriego y sí señor En todos los bailes soy el mejor Yo soy mujeriego y es mucho honor Si quieren al cuate Ese soy yo Realmente bonito Damias y caballeros Al México Y al Estados Unidos Y al Estados Unidos Y al Estados Unidos Y al Estados Unidos